Sin lugar a dudas, uno de los momentos más difíciles que se vivieron en estas últimas semanas fue encontrar sin vida a Devani, quien conmocionó a todo el país. Mario Escobar, papá de Devani, no ha descansado hasta dar con la verdad, pues confía en que será justicia con respecto a lo sucedido con su hija. El papá de la víctima administra su cuenta de Instagram, en donde Devani, de 18 años, tenía todas sus fotografías y compartía historias con sus amigos. Ahora que ya no está, Mario ocultó las fotos de su hija y se ha encargado de hacerla como una cuenta conmemorativa. El día de ayer compartió un video que conmocionó a sus miles de seguidores. Mario Escobar compartió un momento desgarrador del funeral de Devani, en donde se puede ver el ataúd de la joven rodeado de flores blancas, mientras que se escucha en la canción Que me alcance la vida de Sin Bandera, la cual es interpretada por un joven cantante en el funeral. Dicho momento conmocionó a los seguidores de la cuenta de la joven. Mario escribió un agradecimiento a la persona que grabó el lamentable momento. De igual manera, muchas gracias a quien tomó este video y a quien cantó esa linda canción. Una disculpa, no tengo los nombres, pero de corazón muchas gracias, bendiciones y seguimos en búsqueda de esa verdad que nos dará tranquilidad y descanso a mi niña, escribió.